Las relaciones internacionales tienen un conjunto de normas, tratados, acuerdos, principalmente que ayudan a regir cómo operan los estados, cómo se relacionan, cuál es el intercambio que tienen los distintos gobiernos a nivel global. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días, es que precisamente la Convención de Viena, en su artículo 22, fue vulnerado, porque allí se habla expresa y taxativamente de la inviolabilidad de las sedes de las delegaciones internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que una embajada de un país es una extensión más de esa nación en la cual está acreditado. Y por lo tanto, no hay ningún agente facilitador que permita la acción policial o de Fuerzas Armadas sobre esa misión. Y lo que hizo Ecuador fue precisamente violentar ese artículo 22, por ir a tomar y detener a el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Y esto entonces ha generado una trifulca mayor entre México y Ecuador, que ya venía alterada por la forma obscena en que el presidente de México, Ander Manuel López Obrador, interviene deliberadamente, sabiendo que no lo puede hacer en los asuntos internos de otra nación, y más concretamente, diciendo que probablemente la elección del presidente Daniel Novoa fue producto más bien de una situación interna compleja, llevándose por delante lo que fue el trágico asesinato del periodista Fernando Villavicencio. De todo esto nos vamos a dedicar a colocarlo en perspectiva junto a Gabriela Salvador en El Mundo Hoy. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de El Mundo Hoy. Es el programa internacional de Tele13 en vivo, donde analizamos las noticias que están ocurriendo alrededor de todo el mundo. Y lo hacemos como cada martes junto a Libardo Buitrago. ¿Qué tal, Libardo? ¿Cómo estás? Gabriela Valenzuela. Sí, Gabriela Valenzuela, te equivocaste, pero no importa. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Bien, igual. Bien también, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Vamos a trasladarnos y a colocarnos en esta América Latina convulsa, agitada, llena de presión, porque decía que la Corte Internacional y el conjunto mundial está regido por normas internacionales. Es decir, es el tema que le vamos a encarar al diente de primero. Claro, ya lo adelantabas entonces en lo que nos decías hace unos minutos. La crisis diplomática entre Ecuador y México continuó escalando tras la ruptura total de relaciones entre ambos países, incluyendo el cierre de la Embajada Mexicana en Quito. Esto después de que el viernes la policía irrumpiera en ese lugar para detener al ex vicepresidente de Ecuador. Bueno, Libardo, ¿se justifica entonces una violación a los derechos internacionales, como lo dice Novoa? No, por ningún motivo, porque el acuerdo básico, primario, el fundamental que ordena el relacionamiento de los estados es la Convención de Vida. ¿Qué hace esta convención? Dice, mire, las naciones pueden tener oficinas, bien sean diplomáticas, bien sean consulares, comerciales, de distinta naturaleza, y esas misiones, esas sedes, tienen un amparo que se llama la extraterritorialidad, que consiste en que allí no puede operar el país que la recibe. Es que eso es justamente clave, porque si bien el territorio es Ecuador, es la Embajada de México donde rigen las leyes de México. Entonces estamos en un espacio físico en donde dejan de regir las leyes del país en el que está y cuentan las del país de origen. Entonces eso es muy clave y ahí es donde se produce este conflicto. Claro, entonces, porque está acordado además, en la Convención de Vida las naciones, la mayoría de naciones en el mundo lo suscriben, porque permite que a través de él se cobije un conjunto de normas, acuerdos y de artículos que dicen cómo se relacionan con los embajadores, con los cónsules, en fin, está ahí dibujado la arquitectura global armónica. Y por lo tanto, para que haya armonía, se tiene que respetar eso. ¿Qué hizo Ecuador? Que Ecuador, con el afán de ir a buscar un ex vicepresidente condenado durante dos oportunidades, en gobiernos anteriores a lo de Daniel Novoa, hay que hacer esa precisión, no es que Daniel Novoa, que llegó hace tres meses al poder, lo condenó él y por lo tanto no, fue mucho antes el sistema jurídico y judicial de Ecuador lo sancionó. Por corrupción además. Además por corrupción. Claro, y además que ese es un punto clave, porque ellos, de parte del gobierno de Daniel Novoa, dicen, justificamos este arresto, por decirlo así, rompimiento a la embajada, porque nadie puede salir impune, nadie está por sobre la ley y él estaba condenado a corrupción, mientras que México le estaba dando asilo político. Entonces, bueno, por parte de México dicen, ok, está bien, no están de acuerdo, pero aún así, es un, como dices tú, es un acuerdo global que no pueden violar. Y ha dicho, México dice, mire, vamos a romper relaciones, ya rompió las relaciones con Ecuador y vamos a llevar ante la Corte Internacional de Justicia el caso de Ecuador. ¿Qué es lo que va a decir? Va a alegar México, va a decir, mire, aquí hay un artículo de la Convención de Viena que derechamente Ecuador lo violentó. Ahora, en esa comparecencia, que debe formalizarla en el curso de esta semana, a la próxima, más o menos, según son los plazos que se están dando, Ecuador tiene que ir y allí dará su punto de vista, como por ejemplo lo tiene que dar si la Organización de Estados Americanos, OEA, finalmente hace la reunión. En todas las instancias vamos a ver un alegato en donde las dos partes tienen un punto a favor. México tiene el punto a favor de alegar una cosa que ocurre y es que no se puede violar su sede diplomática. Pero Ecuador tiene un alegato que le viene bien. Y es decir que, dado que la Ley Internacional de Asilos, el Acuerdo de Asilos, impide que se le otorgue el asilo a personas que hayan sido condenadas, y el caso de Jorge Glass Espinel es eso, exactamente una persona condenada, que lo que ha ido a hacer México es entregarlo de vuelta a la justicia ecuatoriana. Entregarlo, no irlo a tomar como hizo Ecuador. Eso es lo que ha ido a hacer. Claro, bueno, ahí, además de que Jorge Glass está actualmente en la cárcel de máxima seguridad, vamos a ver un poco lo que nos tienes preparado, Libardo, para entender un poquito mejor de qué se trata todo este conflicto diplomático. Porque, bueno, Daniel Novoa decía que se supo hace unos días que estuvo en el hospital militar Jorge Glass y ya volvió a la cárcel de máxima seguridad, entonces el conflicto continúa. Una descompensación. Bien. Entonces, el cuadro de fondo es que estas donaciones rompen relaciones. La siguiente gráfica es los personajes que están acá en ese rompimiento de relaciones. Aquí tenemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al presidente de Ecuador, don Daniel Novoa. Mucho más joven, además. Hay un cambio de paradigma. 74 años a 36. Esa es la diferencia de edad que tienen los gobernantes. Pero, ¿cuál es el tercer personaje de la discordia? Y vamos a mostrarle entonces la imagen de Jorge Glass, quien durante los años 2007 a 2017 fue vicepresidente de dos personas, de don Rafael Correa y luego hizo fórmula con Lenín Moreno. Los dos habían sido vicepresidentes de Correa y, por lo tanto, Correa ya no se podía presentar más. Entonces dijeron, Lenín Moreno, que vaya en la fórmula de candidato a presidente, lo logró. Y este señor de vicepresidente, repitiendo el plato. En el ejercicio de sus cargos oficiales, se le condenó a este señor, a Jorge Glass, por recibir una coima de 35 millones de dólares. ¿Quién dio la coima? Odebrecht. ¿Quién es Odebrecht? Es la empresa multinacional de Brasil que se dedicó a inundar América Latina y otros países con sobornos para ganarse millonarios contratos para elaborar obras de infraestructura. Un caso que además estuvo muy relacionado con México, con el presidente de ese entonces y la primera dama. Hubo todo un caos, una investigación súper importante. También todo relacionado con el mismo caso Odebrecht. Aquí uno podría decir que levanten la mano los que no recibieron dinero de los presidentes de Odebrecht. Entonces, la justicia averiguó este caso, lo indagó, le hizo imputación, lo llevó a juicio y, producto del juicio, le asignó una pena de seis años de prisión a don Jorge Glass. Este es un delito común. Esto no es un delito político. Es un delito común porque el desfalco, el cohecho, es un delito común. Pero después, y el año pasado, otra causa de sobornos y de cohecho agravado. Le dieron ocho años de cárcel en otra causa. O sea, ya tenemos dos. En esta causa, Gaby, el tema es que están Rafael Correa, Jorge Glass y varios exministros. Son doce personas que fueron averiguadas, imputadas y condenadas a ocho años de cárcel. Por esto que se llamó el caso soborno allá en Ecuador. Y tiene una tercera causa abierta, que es la reconstrucción de Manaví, en donde una cifra millonaria de dólares también se la habrían llevado, pero eso no tiene sanción todavía porque está en proceso de averiguación. Bien. ¿Qué hace este caballero? Él estaba purgando la primera pena de seis años y llevaba cuatro años de cárcel. Sus abogados, estratégicamente, hicieron una solicitud de habeas corpus. La justicia de Ecuador, un juez, dijo, sí, procede. Y le dejó en libertad condicional, lo dejó en libertad domiciliaria, para que vaya al domicilio, y vino una devuelta de mano. Y la corte dice, no señor, este señor tiene que cumplir los seis años de cárcel, debido a que tiene otra pena. Otra, claro. Otra pena. O sea, no agrupan en una sola la sanción, sino que cumpla en otro periodo de la cárcel. Cuando él ve que el horizonte, en noviembre y diciembre del año pasado, se le complica, el 17 de diciembre va y se presenta a la Embajada de México en Quito, y le dice al embajador que si lo puede acoger como huésped. Lo acogen como huésped. Y ahora hace, bueno, últimamente lo habían, además, aceptado como asilo político. ¿Y por qué la diferencia? La concesión de asilo, México la otorga el 5 de abril, y el 3 de abril la justicia ecuatoriana había dado una orden de captura, porque desde el 17 de diciembre hasta el 5 de abril, don Jorge Glass había dejado de incumplir la presentación semanal que tenía que hacer. Es decir, señor, usted tiene que cumplir los 6 años, ha cumplido 4. Como está en libertad condicional, preséntese cada semana y firme. Y él dejó de firmar desde el 17 de diciembre, y por lo tanto, lo que dice la justicia de Ecuador es, como usted no ha cumplido, lo ha acordado, venga de vuelta. Y ahí entonces, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le concede el asilo político. Y esto es lo de fondo, porque vamos a ver la convención del asilo político. Veamos. ¿Qué dice? La convención del asilo político, en su artículo primero, dice que no es lícito, no es lícito a los estados dar asilo en legaciones, esto es, en las misiones diplomáticas, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de delitos comunes que estuvieran procesados en forma o que hubieran sido condenados por tribunales ordinarias. Es decir, la ley del asilo, la convención sobre el asilo es clarísima, medidianamente clara, pero agrega abajo, las personas mencionadas en el párrafo anterior, precedentes que se refugiaran en alguno de los lugares señalados en el, deberán ser entregados tan pronto lo requiera el gobierno local. O sea, ahí tendríamos igual un punto a favor de Daniel Novoa. Sí, pues, sí. Aquí lo que dice la justicia es, devuélvanlo, lo que dice la ley, es ustedes, México, lo que tienen que devolvérselo a las autoridades judiciales, no políticas, de Ecuador. ¿Qué hace México? Dice, no, yo le concedo el asilo político y por lo tanto me lo llevo a México. Bueno, esto es lo que ha generado una gran trifulca política, diplomática, en donde, por lo menos, por lo pronto, México ha dicho que va a denunciar a Ecuador ante los tribunales internacionales de justicia. Perfecto. ¿Nos tienes otra lámina? Sí, tengo más láminas, vamos. A mí, yo soy fan de tus láminas, Libardo. Me encuentro lo más instructivo que hay. Gabriela, uno cuando observa el caso de Ecuador, tiene que ir al fondo, decir, mire, ese problema diplomático, cuando está en una guerra por el control del tráfico de drogas, Ecuador se ha convertido en uno de los paraísos mundiales del tráfico de drogas. Presencia de los carteles de la droga, están los mexicanos, están los colombianos, los brasileños, los albaneses, es decir, cuánto cartel hay... Están ahí. Están ahí, porque tiene cinco puertos estratégicos en el Pacífico de Ecuador. Asesinatos políticos, el de Fernando Villavicencio, el más notable de ellos. Es que, de hecho, eso fue lo que desató un poco el conflicto con México, porque Andrés Manuel López Obrador dijo que Daniel Novoa estaba donde estaba, es decir, en su cargo de presidente, solo porque habían asesinado a su contrincante. Y eso lo molestó, porque eso no guarda ninguna relación con la verdad ni la realidad. Y a mí me parece que el presidente de México se inmiscuyó, cosa que no le está permitido por el derecho internacional, en los asuntos internos de Ecuador, de una manera muy odiosa lo hizo. Bien, las cárceles como centro de tráfico de drogas, la inseguridad. Ecuador exporta hoy 800.000 toneladas de drogas. 800.000 toneladas es una cantidad impresionante, Gaby. Y además con delincuencia y criminalidad. ¿Cómo se resume esto? Tengo otro gráfico en donde muestra la tasa de homicidios, cómo ha ido creciendo. Fíjate. Impresionante. De 970 personas que fueron asesinadas en el año 2017, el año pasado las cifras terminaron en 7.592. Es exponencial el salto. Se matan los carteles de la droga porque intentan controlar las plazas que llaman ellos, porque si controlan las plazas entonces van a controlar los puertos. Y necesita toda la droga que produce Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, sacarla por Ecuador a través de estos cinco puertos. Aquí está el drama social que los ecuatorianos están viviendo al día de hoy. Claro, porque además no solamente afecta a los carteles y a los narcotraficantes, sino que a todas las personas. En Ecuador hace poco hubo en varias regiones, en Guayaquil, cerca de Manta, que habían toques de queda. O sea, la gente no podía salir de sus casas después de cierta hora, creo que era medianoche. Entonces al final igual está afectando la vida cotidiana de las personas. De más está decir, bueno, hace poco también el matar a una candidata... Una alcaldesa. Una alcaldesa. Sí. Una candidata alcaldesa. Bueno, de todas formas es un tema a debatir, están las relaciones aún muy tensas y vamos a ver por qué. Por ahora Ecuador dice que está abierto a seguir las relaciones. Pero nos vamos a ir a una breve pausa y ya estaremos muy rápido de vuelta. Así que no se vayan. Gracias. Gracias. Gracias.